Música Yo creo que al final este tipo de eventos lo que te aportan es la posibilidad de coincidir en el tiempo y en el espacio con personas que están o en tu mismo punto o un paso por delante o un paso por detrás y al final es el lugar idóneo para conocer a posibles proveedores, socios y muchísimas personas. Música Música MeSigo es una plataforma online que conecta de un lado a usuarios y consumidores de todo tipo de servicios con abogados pero no para que les lleven asuntos sino para que les compren las reclamaciones que les tengan de asuntos relacionados con banca, aerolíneas, etc. De este modo los abogados pueden convertirse en sus propios clientes y los usuarios pueden liberarse de incidentes judiciales o reclamaciones que les interesen. Música Yo diría que al final lo más importante son las capacidades ejecutivas que vienen de mano de tener un mentor encima de tu proyecto que te va obligando a pensar todos y cada uno de los pasos que tienes que dar para completar las etapas que realmente has planificado para ti. Música